¡Chinga su Mouser! ¡Oh! Se me antojó un pico. Me lo voy a piche chingar a la Ryan now. Este se supone que es el Big. Vamos a sacarle el Juicy. Vamos a ver qué tan grande está el Big. Oigan, está de buen tamaño. ¡Ah! Lo máximo. ¡All right! Vean. Me lo voy a preparar bien perrillo de París. Vean. Oigan. A mí me encantan los picos. Vamos a rellenarlo bien perrillo. Tengo pinches taquis. Ponen los taquis. Vean. Que quede bien. Pinche rellenito. Le vamos a poner... Tengo pinche Lucas Pedorro aquí. Tengo Lucas. Y luego aquí tengo pinche fruit by the food. ¡Oh! Órale. Órale. ¿Saben qué voy a hacer? Enrollation a la Ryan now. Esto lo hubiera hecho primero, pero qué ridícula soy. Órale. Le vamos a poner los pinches espaguetis pedorros. Vamos a ponerle más pinches taquis. Quede bien pinche armado. Ahí está. Le vamos a poner pinche polvito de Lucas. ¿Cómo se abre esto? Se le cayó el papel. No sé, abre. Es que está nuevo. Órale. Un polvito de Lucas. Y le vamos a poner un gusano. También este está nuevo. Oh, sí está bueno. Bien. Oh, la, la. Y le vamos a poner la salsita también esta de Lucas. Bien. Bien. Mmm. 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 Mmmm.